Creí cuando dijeron que la luna se dormía cuando salía el sol Creí cuando dijeron que el diablo se escondía husmeando en las esquinas de la habitación Creí además porque dijeron las maestras miopes que el sol no se veía de frente Y yo me creí porque dijeron que la vida no existía en la muerte No, no quiero ser una sombra en el suelo Quiero verme reflejado transparente en los espacios y los cielos a la orilla de tus senos Colgado como cuadro en las paredes de tu vientre perdido en tus paisajes Creí cuando dijeron que otros mundos no vivían y todo era lo que ves Pensé que tu sonrisa era inagotable como el agua hasta que casi se fue Quería siempre más, siempre lo siguiente y lo que tuve lo olvidé Creí que lo que amaba era así tu carne pero descubrí tu ser No quiero ser una sombra en el suelo Quiero verme reflejado transparente en los espacios y los cielos a la orilla de tus senos Colgado como cuadro en las paredes de tu vientre vagando en tus rodillas Ah, 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 ah No, no quiero ser una sombra en el suelo Quiero verme reflejado transparente en los espacios y los cielos a la orilla de tus senos Colgado como cuadro en las paredes de tu vientre vagando en tus rodillas creciendo por tus labios Llegando al punto máximo de comunión, de comunión, de comunión Yeah, 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 uh, 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 uh ¡Suscríbete al canal!